Es que se mueve Dale caña, te quiero ver ahí en acción Te quiero ver en acción Esta noche, con toda la santa noche Bueno, no sabes tú la que nos ha tenido Para venir, alucinas Pues mira, aquí hay la buena suerte Que hay de las cinco generaciones Tirarle de la corda para que la pare un poco Subetarle la cuerda Tirarle de la campana para que Esa la hizo su hijo Julián ¡Más! 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 ¡No! ¡No! ¡Sí, están chiles! ¡Pine todo por el tapo! ¡Bajar la máquina! ¡Dónde te veo! ¡Voy lo que pesan! ¡Vale! ... ... ... Es que tiene narices para tocar Esto es lo que yo valiente ¡Hombre! Tiene que decir que sí Las esquilas las tocó de maravilla Mira ¡Hombre! ¡Hombre! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.